Mi nombre es Gualbeto Acevey, bueno, nosotros somos propietarios de la empresa Oco Caribe, una empresa dedicada ya desde hace 12 años a la producción de cacao orgánico de superior calidad. Yo mismo soy boliviano. Adriano Rodríguez, otros fundadores de Oco Caribe. La empresa, como decía, ya tiene 12 años, fundamos en el 2006. Nosotros ambos trabajábamos siempre en el cacao y entonces así empezamos a trabajar en Conacado. Adriano ya trabajaba como más de 20 años en Conacado. Yo mismo trabajaba en lo que es en cacao con apoyo de la cooperación alemana en diferentes países. Conacado, la Confederación Nacional de Cacao Cultores. Y ahí Adriano era mi contraparte. Ahí trabajamos más o menos como 7 años. Y bueno, después de haber cumplido los 7 años, nosotros, tanto Adriano como mi persona, decidimos hacer una empresa. Una empresa que sea algo exclusivo. Que se dedique a producir solamente calidad para ocupar los nichos de mercado. Una calidad se define primero desde el árbol. O sea, tiene que haber una variabilidad genética. Y eso, cuando hablamos de calidad, siempre nos llega la idea que tenemos que hablar de cacao criollo y cacao trinitario. Que son la base genética de la calidad y de los aromas y sabores especiales. Nosotros podemos meter en nichos especiales de mercado. Y tenemos una cuota a nivel mundial que podemos suplir de cacao, de un 45% de cacao fino y de aroma. Y tiene que ver también, para esa calidad, el manejo post cosecha que se le da. Ese manejo post cosecha tiene que ver con la selección de la mazorca en el árbol, como también la fermentación y el secado. En ese sentido, es que se habla de calidad del cacao. La tradición de chocolate, principalmente del dominicano, le gusta el chocolate un poco más con azúcar. Y muchas culturas le gustan más que sepan mucho al dulce. Y nosotros pensamos que el chocolate saludable es el chocolate oscuro que va entre los rangos de 50, 55 hasta el 100. Esa es la cultura. Tenemos cacao de Trinidad, tenemos cacao de Ecuador, tenemos cacao de Venezuela, que vinieron y se introdujeron aquí cuando se empezaron las siembras. Ahora, ¿qué es lo que lo hace diferente? Es el suelo, es el clima, todos esos factores que hacen diferente el cacao. Y como decía Gualberto, del manejo post cosecha que se le da al cacao. Entiéndase con manejo post cosecha lo que es secado y fermentación. Y no solo eso, a veces también tiene que ver mucho lo que es ya la torrefacción para lo que es la barra final. Porque usted puede tener una materia prima muy buena, pero si usted le da un tostado que lo queme, ya usted va a tener un producto de muy mala calidad. O sea que todo es algo integral, el manejo. Es el proceso que nosotros le damos desde la mata, desde el grano hasta el procesamiento. O sea, nosotros le damos un manejo personalizado a nuestro cacao. O sea, nosotros acompañamos primero desde la finca al productor para la selección de la mazorca, para el transporte, para que nos llegue a cierta hora para la fermentación. Y en el proceso de fermentación dura seis días con varias remociones. Entonces, todo eso tiene que ver al final con nuestra calidad en conjunto. Nuestro secado también. Nosotros tenemos fichas donde cada partida de cacao lleva una ficha que dice la hora en que se picó, la hora en que fue removido, la hora de secado, la cantidad de cacao que se puso en esa caja a fermentar y el producto final que sale, porque hacemos pruebas tanto de calidad en el proceso de fermentación como en el proceso de secado, para saber cómo va saliendo cada partida de cacao que vamos a enviar a los futuros chocolateros.